Oh, next Real G for life, baby Symfony Gold Symfony Gold Yeah, después que te hago el amor Queda solamente tu mirada y la mía Una sonrisa desbordada en alegría En que me siento súper bien, baby Cuando yo te hago mía La dueña de mi querer, de mi amor, mi calentura Mi mamidura, ven conmigo, explora las alturas Un sentimiento global realizado pa' devorar los cuerpos En un gran gestión vuelva el calma que valga Soy el huracán que te descarga Electricidad con capacidad y la letra rítmica Vuelvo haciéndote el amor Despierto, haciéndote el amor Creo que muero si te vas, mi amor Vuelvo haciéndote el amor Despierto, haciéndote el amor Creo que muero si te vas, mi amor Tienes un gusto en esta lente Vuelvo, mami, que me encanta Te prefiero a ti entre tantas El Real G for Gangsta El que te impacta cuando besa Calmo tu dolor Borro tu tristeza Soy tu recompensa Atrás así lo piensas Tienes el corazón roto en mi almacén Tengo la pieza pa' montarlo de nuevo Yo sé que el amor no es un juego Por eso al tuyo me entrego Hay muchos misterios que el de mí te limita Pero cuando estamos enfrente la piel se debilita Se solicita un empleado en mi corazón Yo quiero que sea tu la dueña de esa posición Tira pa' atrás Tira pa' atrás Quiero volver a hacerte el amor Y respirar tu calor Vuelve cuando quiera La soledad traicionera En aquel momento te va a atacar Yo no te quiero molestar Pero nada pierdes contra tal Vuelvo haciendo el amor Vuelvo haciendo del amor Despierto haciendo del amor Creo que muero si te vas mi amor Vuelvo haciendo del amor Vuelvo haciendo del amor Vuelvo haciendo del amor Vuelvo haciendo del amor Creo que muero si te vas mi amor Porque te hago el amor Ajá Queda solamente tu mirada y la mía Una sonrisa desbordada en alegría Es que me siento súper bien Baby cuando yo te hago mía Baby cuando yo te digo Baby cuando yo te llamo Gracias por ver el video.